Si hablamos sobre la responsabilidad social de la empresa Reliuf y de sus funcionarios, hay una gama muy ancha, muy amplia de donaciones que nosotros siempre hacemos. Ahí están cuerpos de bomberos de Casa PAM, está el sanatorio LIS, del cual nosotros nos ocupamos en este tiempo de cuarentena. No nos olvidemos tampoco de la comida en el albergue donde se está guardando cuarentena con nuestros con nacionales en la Escuela de Agricultura. La gran cantidad de pequeñas donaciones que nosotros hacemos para cada uno de los niños que vienen acá y por intermedio de sus padres nos piden algo. Para nosotros la responsabilidad social no termina ahí. Hemos donado insumos para que se puedan hacer. Y claro, nuestras fiestas para el Día del Niño, todo eso está en el marco de nuestra responsabilidad social. Cercado de la comisaría en Maciel es otro de los propósitos que nosotros llegamos ya a concretar. Tenemos un asistente que se ocupa de nuestra acción social a la cual se le puede llegar. La responsabilidad social es para la empresa de Luf, sociedad anónima, de vital importancia.